Ahí están mis queridos amigos, los maestros, los maestros se están cansando, se están fastidiando porque van 16 días, 16 días que no tienen una respuesta más allá de la invitación de la presidenta de la Asamblea Nacional para que conversen con ellos. De eso no ha ocurrido más nada. Hoy los maestros se levantaron, cerraron vías y esto es importante que lo sepa el presidente de la República si es que no se lo han comentado o si es que está solamente viendo programas que no le van a mostrar la realidad. Póngame los videos mi querida producción porque esto no puede quedar simplemente allí. ¿Dónde fue eso? Ya les digo. Unidos, unidos venceremos. Hay un presupuesto. Ya les digo mis queridos amigos dónde se efectuó esta paralización de algunos maestros. En la vía Daule, en el kilómetro 30, en la comuna Petrillo, en Guayas, cerraron las vías con el objetivo de seguir con su demanda de constitucionalidad a las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La UNE, conjunto a estudiantes y otras personas, cerraron esta vía importante de las carreteras del país. Comentan que se cumplen 17 días, perdón, yo había dicho 16, de la huelga de hambre con los maestros de la UNE, docentes, estudiantes y padres de familia protestaron en defensa de estas reformas y piden al gobierno de Lazo que las haga cumplir. Sigamos viendo. Ahora, para aclarar un poco el tema, obviamente cerrar las vías no le hace bien a nadie. No malentiendan el proceder. Yo creo que ni siquiera los maestros creo que están conformes o bien por estar cerrando vías. Creo que no es el tema. No le hace bien al país. Pero son medidas extremas cuando te enfrentas con un gobierno que simplemente no te está escuchando. No te está escuchando. Por eso decía yo que mil disculpas a la gente que se siente aludida si hoy estoy desmontando la popularidad de Guillermo Lazo porque obviamente ya con esto Lazo no ha de querer mover un dedo para no perder el 74, 73 por ciento de aceptación que dicen que tiene. Personalmente me reservo el derecho a la duda. Hoy es el día 17 de la huelga de hambre que iniciaron los maestros y maestras, estudiantes y padres de familia. Más de 80 huelguistas de hambre se encuentran a nivel nacional. La lucha por la educación sigue vigente. Hoy desde la juventud revolucionaria del Ecuador exhortamos que la Corte Constitucional pueda aprobar las reformas a la LOEI porque esto significa un avance en los derechos a la educación, a la salud y principalmente contra el acoso, por un nuevo bachillerato, por un libre ingreso a la universidad. Por eso los jóvenes, los padres de familia y los profesores nos encontramos luchando y vamos a seguir en las calles, en la bronca por construir una mejor educación para todas y todos. Ahí están mis queridos amigos, palabras de quienes intervienen no solamente son maestros, por si acaso hay también estudiantes que se unen al reclamo de los profesores. Ahora, de todos lados se están uniendo. De otras provincias están también sumándose a esta huelga de hambre que inició como medida para reclamar la vigencia de las reformas. Un grupo de maestros de la UNE en Tunguragua apoya desde esta semana la acción de protesta. Celso Aguirre, presidente de la UNE de la provincia, manifestó que por la importancia que tienen los temas de las reformas, a cinco docentes de Tunguragua se sumó una de las provincias de Chimborazo para apoyar esta huelga de hambre. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa luego con la reunión que se invitó a la presidenta nacional de la UNE, esperando que estas situaciones lleguen a buen término. Pero ojo, que acá hemos tomado el pulso en cada cosa y en cada momento en su avance de la información y no hay nada bueno, nada bueno, ni con los maestros ni con los agricultores. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!